La gracia divina tendrá mi quedar, y muriendo la luz que ilumina, la gracia divina tendrá mi quedar. Ahora se ha quedado de más, ¿eh? Ilumina el Señor con tu espíritu, transformame, Señor, con tu espíritu, ilumíname, Señor, con tu espíritu, ilumíname, transformame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, amén, mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, amén, mi corazón, Señor. Ilumina el Señor con tu espíritu, amén, mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, amén, mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén, mi nombre del Espíritu Santo, con la Aldera del Espíritu Santo, y déjame sentir el fuego de tu amor, y smнить el fuego de tu amor, y serán creados, amén. Amén. Dios te salve María. Amén.